La otitis más frecuente en los niños en verano con diferencia y de hecho es una consulta muy frecuente en las urgencias pediátricas es la otitis externa, la otitis externa es una inflamación de la piel del conducto auditivo externo que es la parte que va desde la membrana del tímpano hasta el pabellón auditivo, esa piel se inflama, puede ser solo por inflamación o puede llevar a carrega también una infección, es lo más frecuente que nos encontramos en patología auditiva de los niños en verano, generalmente esta otitis solo cursa con dolor, puede cursar también con un poquito de secreción, puede que le veáis al niño que le sale un poquito blanco por el conducto auditivo pero no suele haber fiebre y no suele haber tampoco pérdida de audición. Pues la verdad que no tiene una causa fija, lo más frecuente en verano sobre todo es por los baños de inmersión continuados, es decir, mucho tiempo con agua entrando en el oído externo. La manera más fácil de prevenir una otitis externa en un niño agudo es, aunque es imposible evitar que los niños se capucen en verano y metan la cabeza en piscinas y playas, intentar que entre el mínimo tiempo posible agua dentro del conducto auditivo externo, cuanto más seco esté, menos probabilidad hay de tener una otitis externa. Generalmente cuando acudís aquí a la consulta le echamos un vistazo al oído, comprobamos que la membrana del tímpano esté bien y que lo único que esté afectado es la parte de fuera y le ponemos un tratamiento con gotas. Generalmente suele acabar ahí, a veces necesita algún tipo de tratamiento oral más. Esas gotas suelen llevar un antibiótico tópico y en algunos casos ese antibiótico se le añade un córticoide tópico también. Suele ser un tratamiento corto, generalmente entre 5 y 7 días y lo que sí que es importante es que una vez que el niño empiece con dolor no retraséis la visita al pediatra porque generalmente cuanto antes se trate menos dura el tratamiento y antes os podemos recomendar que no le entre agua en ese oído con lo cual además se acelera la curación. Es una patología benigna lo que pasa que el dolor del oído es un dolor intenso, así es que podéis ver al niño muy afectado aunque luego realmente la enfermedad como tal no es para tanto.